Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, en Tolo Alto, sin anestesia. Seguimos con la Eden Street D67 en Tolo Alto, amigos. Uh, patita de Guppy. Hostia, aquí podemos hacer cositas, eh. Vale, vale, vale. Nos podemos resucitar como Lázaro, ¿vale? Hola, Yayi, ¿qué tal? Patita de Guppy y podemos resucitar como Lázaro, tío. Mirad, eh. Vale, espérate, voy a seguir. En Tolo Alto, chavales. Qué buen mostacho, eh. Hostias, eso es buen ítem, eh. Eso puedes salvar, eh. Menudo bigote, el de mi pana Eden. Jeje. El de mi pana Eden, eh. Vale. La idea, la que tengo es esta. Voy ahí a la sala del boss. A ver qué puede tocar, a ver qué hay. Si hay un ítem de vida, pues me puedo sacrificar con este, ¿vale? Y utilizar la pata de Guppy luego con... Con Lázaro, tener los tres corazones azules y pillar luego el ítem de vida. Y si además puedo pillar un corazón más azul, pues yo encantado, tío. Porque así vamos con Lázaro, ¿vale? Con Lázaro. Y encima vamos un pelín más fuerte que antes. Entonces, entonces es perfecto, tío. Entonces es perfecto, tío. Vale. Creo, creo que no lo ha... Creo que no lo han... No lo han... No lo ha entendido, eh. El colega. No lo ha entendido el colega. Vale. Vale, va. Daño. Vale, pues ya está. Mira, chavales, vamos a hacer esto. Vamos a hacer eso. Nos pinchamos. Vale. No hay más corazones azules, ¿no, tío? Bueno, en plan corazón rojo, digo. Vale, espérate. ¡Ay, qué perro! Ya tiene más ítem. Ahí está. Cuando veo tus vídeos, YouTube, quiero comentar cómo se hace en Twitch. Quiero comentar cómo se hace en Twitch. ¿El qué? No te cap... A veces no os entiendo muy bien, tío, las cosas. Vale, pues ahora yo hago esto. Uno. Dos. Me suicido con este, ¿vale? Desproporcionado, tío. Desproporcionado, tío. Ahora, rezocito como Lázaro, ¿vale? Iba a decir Tainter Lázaro. Je, je, je. Que no... Que tiene que ser suscripto, compañero. A ver si lees bien. Que tiene que ser suscripto para utilizar el speak. Vale, ¿y ahora? Eso es. Mira, 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 mira. Mira cómo... Mira, mira, mira. Increíble, ¿eh? Mira, mira, mira. Increíble, tío. Desproporcionado, ¿eh? Y con muchas monedas, tío. Pero lo malo es que no puedo hacer más nada, ¿no? Me voy a dar la pata de Guppy en caso de emergencia, ¿vale? Me voy a dar la pata de Guppy en caso... En caso de emergencia, tío. Porque nos puede salvar, ¿eh? El ítem de la... De la dorada no... Al final no. Porque ahora la pata de Guppy es lo que nos puede salvar, tío. Menuda primera... Menuda primera... Primer suelo, ¿eh, chavales? Menuda primera suelo, ¿eh, chavales? Encima tenemos... Mira, encima me dio el lujo de meterme aquí. A ver. Menuda primera suelo, chavales. Desproporcionado, tío. Mimasear, tío. Menuda primera suelo, tío. Desproporcionado, ¿eh? Vale. Buah. Me encantan estas jugadas, ¿eh, tío? Me encantan estas jugadas, tío. De verdad. Me encanta, tío. Y que encima te... Te tepea el pacto de ángeles, tío. Y sale un buen ítem, ¿eh? Sale un buen ítem, tío. Sale un buen ítem. Desproporcionado. No me hagas esto, tío. No me hagas esto, tío. No me hagas esto, tío. Me lo voy a llevar. A ver. No, no lo voy a pillar por guardarme las... Uy. Uy. No me lo he llevado porque tengo la pata... Espérate. Si me sale un ítem de vida... Si me sale... Un ítem de vida, chavales. Voy a pillar el... La magic, ¿vale? A ver. A ver. No es vida. Pero... No sé. Yo no sé qué hacer. Es que me lo tengo... Me lo tengo que llevar por cojones, ¿vale? No, si te llevan la activa... Aunque tú... Aunque tú te la lleves encima... Si tú la activas... Eh... No pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Vale. No me la llevo. No me la llevo porque... Quiero reguardarme. No, el pacto no. Yo no quiero ir a pacto... A pacto de diablo. Con la vida... Con la vida que tenemos. Yo voy a pacto de... De ángeles. No, no, no. Relajadito. Nos vamos a calmar porque es un... Es un arran de racha, ¿vale? Recordad que es un arran de racha... Que yo sé que como me la lleve... Voy a estar todo el día usándola, ¿vale? Sí, sí. Que yo... Me conozco. Sé que ahora vamos fuerte... Pero a lo mejor no va a salir más nada. A lo mejor no va a salir más nada. ¿Sabes? Así que nos vamos a... Reguardar un poquito, ¿vale? Nos vamos a reguardar un poquito. No lo puedes dejar porque, claro... Tú buscas lo que tú quieres buscar, ¿no? Tú buscas lo que quieres que salga. Eso es lo malo. Vale. Rompo aquí. Y rompo aquí mismo. Vale. Vale. Cochinito. Mis ahorros de la vida. Vale. Estamos aquí. Vale. Mosca. Es que, tío... Yo me conozco ya, tío. Y sé que lo había usado muchas veces, ¿vale? Sé que lo había usado muchas veces, tío. Así que vamos a calmarnos un poquito. Porque Wati se pintó de azul para estar siempre a su lado. Madre mía. Madre mía. Fíjate. Con el shifter este que me han dado y todo, tío. Buena, Wati. ¿Qué juegas? Estamos jugando la Eden Strip. Perdón, Wati. Desproporcionado. Lo tuyo es desproporcionado 100%, tío. Lo tuyo es desproporcionado 100%. De verdad. De verdad. Es que es de verdad, tío. Tuyo es desproporcionado, tío. Ahí está. Es una run de Eden, ¿vale? Pero hemos resucitado como Lázaro. Porque lo que cuenta es cómo empezamos, ¿vale? No cuenta cómo terminamos. Es una run de Eden, de todas formas. Es una run de Eden, de todas formas, chavales. ¡Bong! ¿Vale? Bien. Bien. Así tenemos más... Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a pillarme esto un momento. Y voy a entrar aquí a la sala del curso. Pues si hay un cofre rojo y salga... Nada. Y salga nada, ¿no? Ya está. Venga. Vámonos. Ya vale. Vamos a intentar ir rápido. Intentar ir a la... Borrush, ¿vale? Mierda, que estamos... Bueno, mira. Ya estoy en modo... Espir room. Ah. Mira, y aquí me... Y en la siguiente sala me voy a dañar, tío. Para matar a todos los que están aquí. Vale, fuera. Ahí está. Vale. Vale, fuera, fuera, fuera. Aquí está la magic. Ahí está, ¿veis? ¿Veis? Uy. Cuidado eso, ¿eh? Si tuviera el cupón me lo llevaría, tío. Si tuviera el cupón me lo llevaría, pero no. Pero no. Porque eso va a ser siempre el pacto del diablo a partir de ahora, ¿no? Ese ya es el pacto, mejor dicho. Así que vamos pa'lante. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Sí. Vamos pa'lante. No. Vale, vale, vale. Voy a pillar un momento las dos bombas. Voy a mirar si está por aquí la sala del tesoro, ¿vale? Ahí está. Sí, mira. Justo aquí. Vale, entramos. Vamos a ver qué hay. El monstruo, ¿vale? Mini monstruo. Me gusta, ¿eh? El mini monstruo, tío. Igual, tío. Una vez me salió IPK, Parasito, Cricket Body, pero mal. Pues ya está. Desproporcionado, tío. Ah. Nada de daño. No. Nada de daño, digo. Nada de ángeles. Nada de ángeles. Qué triste, ¿eh? Pero bueno, tenemos mucho daño ya y está muy bien. Uy. Uy, lo que hay aquí. A ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí. El descuento. No sé qué hacer. Me voy a poner mi ozozo. Ojo, ¿puedo? Ah, vale, puedo. No sabía eso. Más abajo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que puedo ir más abajo? Psychokiller, muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal y que esté en tolo harto, tío. ¿Cómo? Menos mal que tengo el bufón. ¿Qué? Chavales, un clip, por favor. Un clip de esto. Menos mal que tenemos el bufón, ¿eh? Menos mal que tenemos el bufón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Un crown of space en un crown of space en un crown of space. Hostia, chaval. No sé si eso lo ha hecho alguien, tío. Pero ojo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Madre mía, ella. Nah, ya da igual. No vamos a llegar, tío. Creo yo. Madre mía, tío. El infinihuati. He montado un bucle infinito, ¿no? Hemos entrado en un bucle infinito, tío. Hostia, hijo, qué guapo. Menos mal que tengo la carta, tío. Fíjate en lo que descubrimos aquí, ¿eh? Fíjate en lo que descubrimos aquí, chavales. Desproporcionado, ¿eh? No, sí, yo también. Es la primera vez que lo veo, ¿eh? El Guativerse es real. El Guativerse. Sí, sí, sí. El Guativerse. El Guativerse. Porque pasa... Claro, pasan estas cosas. Sí, sí, sí. Pasan... Pasan estas cosas, tío. Es que te imaginas que... Es que yo qué sé. Yo siempre pienso que Edmund siempre tiene algo guardado en su manga, ¿no? Y a lo mejor hay un easter egg o lo que sea, o algo que todavía no se haya descubierto que se puede hacer, ¿no? Y que todavía no ha adicionado, ¿no? Por eso, tío. Que a lo mejor todavía nadie lo ha descubierto y Edmund sabe estas cosas, tío. No, 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 no. Vale. Gracias. Pues Trisagion, venga. Ala. Trisagion, ¿por qué no? Mira, mira, mira qué bonito. Mira qué bonito, chavales. Y me doy toda la vida y ya está. Y tenemos más vida todavía. Y nos vamos. Hola, hola, ¿qué tal? Vale, ¿nos dará tiempo? Lo que no tengo es bomba, tío. Lo que no tengo es bomba, tío. Vale. Ay, coño. Vale. Ay, joder, qué mierda de... Uf. Tiene la carta. Pero esa es la torre, tío. Claro, ya faltabas tú, ¿no? Ya faltabas tú, ¿no? Ya faltabas tú. Ya faltabas tú. Vale, aquí está. Venga, venga. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Hola, Dani, ¿qué tal, tío? Me saqué el DCC CertiKey, pero me da pereza los desafíos para Dead God. Pues nada, hazlo... Caro. Es lo que tienes. Te saca todo lo más guapo y te viene... Y te viene... Y te deja lo más feo a lo último. Es normal. Yo lo que decía siempre es que os hagáis al día una o dos desafíos. Y ya está. Y ya está. Más fácil, tío. Valente sala de mierda. Elizabeth, ¿qué tal? Primera vez que estás aquí. Muchísimas gracias por pasarte y... Como siempre, que estés en todo lo harto, tío. Vale, vale. Bien, ¿eh? Al final bien, tío. Hay otro corazón azul ahí. Y nos vamos. A ver si me puedo matar. Ah, los gusanos esos, sí. Sí. Vale. Nos vamos, gente. No, esto es la Eden Streak, ¿vale? Hola, guati. Hola, ¿captus? ¿Es la daily de hoy? No. Yo ya no juego más daily. No me hace falta ya. ¿Por qué tengo los corazones? Pues porque con la pata de Guppy, a cambio de un corazón rojo, te dan tres azules, ¿vale? Estamos haciendo las Eden Streak, ¿vale? Una racha personal a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Es un desafío personal. Es lo que estamos haciendo. Tenemos los tres archivos al 100%. Tenemos el Infinity. Entonces, no me hace falta hacer las de Ellie. No, me hace falta. Vale. ¿Cuánto hay Eden? Llevo 60 y poco. ¿66 creo que es esta? Eh, Delirium. No, aquí nadie conoce a Rick. Nadie. Yo nunca juego con él y tampoco, ¿sabes? Aquí nadie conoce a Rick. Y yo nunca tampoco juego con él. ¿Volviste? ¿Qué tal? Y si, tú tienes los de vínculo a tu cuenta de Twitch en la página esta de Streak Loot para las cartas. Porque te tengo que regalar un cofre. ¿Qué? Sí, estoy vinculada. Venga, pues te voy a regalar un cofre cuando termine esta racha. Y de paso hacemos el sorteito de cofre. Para ti, crack. Que se me había olvidado. Claro, es que fue al principio el del directo y claro. Ya no estoy yo aquí. Delirium. Oye, yo veo a Rick y se me hace familiar tu voz. Pero ok. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No sabe quién soy todavía? ¿O qué? ¿Designo es un buen ítem? Sí. Es un buen ítem si lleva una sinergia adecuada, ¿no? Pero sí, mira. Si tiene una show speed baja, sí. No sé. Bueno. Chavales, yo no juego con Rick. ¿A que no? Yo no juego, ¿no? ¿Con él? Nunca, nunca he jugado con él, ¿no? ¿Cuánto te... Pues tardé. Tardé poco, pero tardé. Es que no cuento... Es que yo no cuento día por día con qué personaje me paso yo en completarlo, ¿sabes? No lo cuento, tío. Perdona, por ese detalle, tío. Vale, vámonos. Me hace una gracia ello. ¿Qué ha pasado? No lo he visto. Ah, que había una... El juego en castellano brutal. ¿Has visto? Vale, pues nos vamos. No hemos visto nada. Nos vamos para arriba. Para estar en todo lo harto. Para estar en todo lo harto, tío. Bueno. Vámonos. Te conozco. Madre mía, todavía no sabe, ¿eh? Todavía no sabe, ¿eh? El Dari. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal. Y que esté en todo lo harto, compañero. Ahora vengo. Venga. No me voy de aquí. ¡Pretty Fly! No sé qué... ¡Pretty Fly! ¡Ay! Desproporcionado, ¿eh? Vale, fuera. Fuera. Como tal. Qué emoción, ¿eh? Vale, vale. Tú pillas Damocles en una Eden Street. Si tengo lo de las nueve vidas o una vida extra, sí. ¿Vale? Si no, no. Si no, no, tío. Delirius. Delirio. ¡Exclamación Wiki! Damocles, sí. Damocles siempre te ofrece... En los pedestales te dan dos ítems. ¿Sabes? En los pedestales te dan dos ítems. Y se puede romper muchas veces la rank con ese ítem. Por eso. Por eso es súper fuerte el Damocles, ¿eh? Pues nada, nos vamos. Pues chavales, el que haya preguntado por el tema de por qué no tengo corazones rojos, porque yo lo doy a la pata de Guppy. Y nos salen... Los fetitos. Los fetitos. Mira, mira, mira los fetitos. Nos quita Trisagion, ¿vale? Pero mira esos fetitos. Doble fetito, ¿eh? Doble fetito, ¿eh? Desproporcionado, ¿eh? Pero vamos, desproporcionado 100%, ¿eh? ¿Vale? Vale, fuera. Qué alegría, ¿eh? Los fetitos bonitos. Qué alegría los fetitos bonitos, ¿eh? Los niños, ¿eh? Los fetitos depresivos. Los vamos a llamar. Los fetitos depresivos. Mira, 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 mira. Increíble, ¿eh? Increíble, vamos. Desproporcionado. Toma, ya como se lo carga. Al otro, ¿eh? También. Es que valiente ítem, tío. Valiente ítem, de verdad. Es que, vamos, desproporcionado, no. Lo siguiente de desproporcionado, tío. Esto, es que esto es, vamos. Vale, fuera. Vale. Ahí está, vamos bien. Mira, 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 mira. ¡Ih! ¡Ih! Desproporcionado, tío. ¡Ay! ¿Vale? Me he chocado. Me he hecho sangre. Me he hecho sangre en la rodilla. Me sale mucha sangre. ¿Alguien sabe cuándo pondrá el parche de esa consola? No lo sé, tío. ¿Cecepción con la leche de almendra o la leche de almendra con TGX y con Bristo? ¡Joder, macho! Es que me hace unas preguntas, tío. Me hace unas preguntas. A ver. Es que depende de cada situación, de cada run, ¿no? Por eso yo, por supuesto, me gusta más ahora el C-Cecepción porque tiene una gran variedad de sinergia, ¿no? ¿Vale? Es una gran variedad de sinergia con este ítem, tío. ¿Y el enemigo qué más odio que no sea un boss, que no sea ni delirio, que no sea nadie? Oye, que me encanta que me quitáis cosas, ¿eh? Para elegir yo. Que me encanta que me quitáis cosas, ellos. ¿Qué respuesta quieres oír, tío? Y ya está. Y así nos lo quitamos en medio. Y, chavales, otra run ganada. Abajo en la descripción del vídeo, el canal de Twitch, el canal de Discord. Dale a like, compartí el canal y suscribirse. Pa' que estéis en toloar tu amigo.